La comunidad religiosa de la Capilla San Pablo, ubicada en General Paz y Uruguay, invita a la comunidad a la misa en acción de gracias a María Rosa Mística, que se realizará el próximo miércoles 13 de julio a las 17 horas. Se entregarán escapularios. Se ruega colaborar con un alimento no perecedero destinado al seminario.